¿Conoce el objetivo nuclear del Gobierno? Bajar el paro por debajo del 10% y a continuación del 8%. A pesar de la pandemia o de las consecuencias de la guerra que usted ha citado, a pesar de todas las crisis y dificultades, el paro se encuentra en el 7% según usted y en el 6,3% según el INE. Nada le parece suficiente. Usted conoce los 10 objetivos del país y sabe que hemos cumplido 7 de forma plena y un octavo presenta una tendencia positiva. A usted nada le parece suficiente. Definimos unos objetivos a principios de legislatura y los hemos cumplido. El balance está escrito. Usted me recomienda la autocrítica y se la acepto. Ahora bien, dado que usted no se la aplica a sí misma, permítame preguntarle. ¿Cree usted que el crecimiento económico, la inversión, las exportaciones, el empleo, la atención sanitaria, la tasa de abandono escolar, la igualdad, el ejercicio de las libertades o la protección social, por ejemplo, son mejores en alguna de las comunidades en las que usted gobierna que en Euskadi? La respuesta es no. Ni ustedes han logrado mejorar el nivel de bienestar y calidad de vida con que aquí contamos, ni ustedes han hecho autocrítica, ni van a hacer el sano ejercicio de ponerla al servicio de mejorar la gestión y la prestación de los servicios públicos tampoco aquí en Euskadi. Usted responde a la perfección el estereotipo de consejos vendo que para mí no tengo. Usted responde a la perfección el estereotipo de consejos.